¡Ayúdame! Este es el sueño de cualquier chica ¡Ayúdame! ¡Puta box en el puto box! ¡Buenos días! ¡Alegría! ¡Buenos días, señor sol! ¡Buenos días, buenas tardes! Dependiendo del lugar donde me estés viendo ¡Hola! ¿Cómo están, Sarams? Pues el día de hoy, como pueden ver, no estoy en mi casa ¡Nalu! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? Vamos a conocer cómo funciona ¿Cómo se envía? ¿Cómo es todo esto del K-Beauty, el maquillaje? ¿Cómo sale desde Corea y llega hasta sus casitas? Pero para explicarme todo esto El día de hoy voy a estar con una empresa que me dijo ¡Nalu! Ok, girl, yo si te abro las puertas Vamos a enseñarte cómo es todo Esta cosa del maquillaje Del K-Beauty, de los cosméticos coreanos Muchas gracias a Rose Rose Shop Ellos me van a estar abriendo las puertas Me han dicho que me van a poner aquí un anfitrión Que me va a enseñar cómo funciona todo Lo estoy esperando Se llama Brian Brian O el Brian, como diríamos en español Y pues, ahorita, ahorita lo estamos esperando ¡Hey, Brian! ¿Cómo estás? ¡Good! ¡Oh, hi! Me gusta la naturaleza coreana ¡Oh, ya! ¡Andyong! ¡Oh, hi, guys! Mi nombre es Brian ¡Oh, my God! ¿Pero no te haré? ¡Un poco! Un poco, un poco Uno, dos, anyway Uno, dos So, you are a manager here at Rose Rose Shop Yeah, I'm the marketing manager at Rose Rose Shop Pues, ya llegamos aquí Brian me va a explicar cómo funciona todo So, guys, so, welcome Let's take a short tour Okay So, here is washroom, just in case ¡El baño! ¡El baño! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿Cómo entiendes español? You know, got it from just Google Translator You know, got it from just Google Translator Okay Okay Here, this is a shipping team Once the order complete And they're only just packed So, miren, aquí está absolutamente todo Cajas y cajas Llenísimas, llenísimas De productos De todas las órdenes de todo el mundo They're trying to ship all the items to worldwide Like Mexico, South America, and all the way, everywhere Oh, ho, ho And here we've got a whole lot of cosmetics here Makeup, skincare, like everything You name it The kids Let's take a short tour I'm going to give you a quick look You name it I'm going to give you a quick look And here we go Let's take a short tour 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 Los productos los agarren de aquí Y los mandan para allá donde los empacan Y de ahí salen directamente a sus casitas O bueno, todavía Etude House por aquí Etude House Oh my God, miren todos los productos Oh my God, este es el sueño Este es el sueño de cualquier chica Me muero Cremitas Hair para el cabellito Mascarillas Mascarillas Aquí Brian está de así Ok, gracias Cosarex, el famoso Cosarex Le muero Y todas son K-Beauty Oh my God Oh my God Labiales Aloe en forma de aloe What? Oh my God, BB Creams Ok, miren y tienen las mini aloes So cute Miren Sara, estamos rodeados Rodeados, absolutamente rodeados Ven maquillaje Miren, muchas frutas I'm gonna get crazy What is your favorite product, Brian? Oh, well, my favorite product is Aloe, yeah, aloe You're just making it like Sorry, how do you know, I mean How do you know, I mean El más fake, yo Brian What is your favorite product? Aloe, aloe, like You use makeup? No, I don't De nuevo Brian, tú usas maquillaje Gotta say yes Yeah, yeah, sure A lot I do love makeup Makeup is my life Great Go Rose, Rose Shop Estoy teniendo aquí el mejor día de mi vida Miren, son como en forma de miel Masca... Ay, no, ya Tenemos aquí limpiadores de Holika Holika Esto es que Shampoos Me va a dar Me va a dar un ataque This is like mask heaven You're ready Wow Aquí en esto Tienen estas mascarillas Que son para que te levanten Lifting Este es efecto lifting Aquí hay un montón de muestras Un montón, un montón de muestras Más mascarillas Todas las muestras Oh my... Wow Dead Dead Todas las muestras Que les vienen luego en las cajitas Aquí hay millones Y millones Y millones Y millones Y millones De muestras Muestras Cajas 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 De muestras Y aquí tenemos Dr. G Dr. G es una muy buena marca Que es para el cuidado de la piel Dr. G Ya no quiero saber nada de G's Ya nada con G's Sorry O también tenemos aquí a Dr. Young Me va a dar un ataque Si quieres mascarillas Como son mascarillas Modeladoras ¿Te das a tu mujer? Mucha mascarillas Ah, mi ex Muestra mujer Yo lo he usado No, no Oh, no tienes una mujer No No, no Pero es bien Es bien Es bien Oh, yo también Yo también soy single ¿Estás single? ¿Estás single? Bien Sí Para una vida Buena Oh my god Aquí están todas las mascarillas BTS fans BTS fans Hey Miren Miren Aquí está de Tata Miren Aquí están todas las mascarillas Oh my god Y más mascarillas Y aquí están otras marcas Hey Nolo Tengo que mostrarles algo Ellos Pues Como ustedes saben Tienen millones Y millones Y millones De productos Y ellos mismos Después de ver Lo que funciona Y lo que no funciona Decidieron probar Con su propia marca Y su marca es Newly Yo veo entrepreneur Yo veo Brian se apareció Con su Con su caja ¿Para qué es la caja? Ya nos vamos a poner a chambear aquí Ok Voy a darles un minuto Un minuto Ok Y en el momento Tienes que pegar Todo 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 Aquí Oh my god Ese es como el sueño El sueño de todas mujeres Just put the box there Pick up the box Like that You know what I'm saying Estoy lista Con mi caja De maquillaje You ready? Let's get it Ok So I'll Oh my god Siento que voy a ir a una carrera I'm ready I'm ready Ok One Two Let's Start Ok Ok So Fast Now I need this Two What else? Brian, you have to tell me This is eyeliner I don't know where it is You gotta recommend me Esto de limón Super bueno Acido y alurónico Super bueno Ah ¿Qué es esto? Oh, para el cuerpo Para el cuerpo Ayúdame Oh, miren Este fue para el shampoo Shampoo Ok Oh my god Este super bueno Este es para Ok Ah Oh, la de alentí Ok Ok Put the box there 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 30 seconds Oh no Llegamos 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 a mi pie Mi pie Mi pie Oh my god Ah Ok Ay no Colágeno 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 Oh my god I can't No 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 Ok Ah ¡Ah! ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡I did a pretty good job! ¡Yeah! ¡Well, you put the box! ¡You literally put the box in! ¡Yo said put the box! ¡Yeah, sure! ¡Literalmente puse la cara! ¡Ok! ¡Wow! ¡This is a good exercise! ¡Yeah! ¡Yeah, you work out! ¡Yeah! ¡This is, like, the best workout! ¡If you want me to work out! ¡Pute me, like, to pick up makeup! ¡Yo! ¡I want to try all these products! ¡So, why don't we try it! ¡Sure! ¡Let's get them! ¡Let's try them! ¡Pues ya estamos aquí! ¡Después de la apoteósica! ¡Super, super adventure! ¡And we're gonna try them, Brian! ¡Ok! ¡So, we're gonna start with this! ¿Ahora quieres? ¿No? ¡Para proteger su cabello! ¡Le vamos a poner este! ¡Cada noche yo me pongo este! ¡Cuando me hago mi skin care! ¿Like that? ¡I don't know! Just... ¡I mean... ¡Yeah, better! ¡So, entonces! ¡Vamos a probar los productos! ¿Alguna vez has probado un toner? ¡Sí, por favor! ¡I use a toner, emulsión, cream! ¡Sarams, miren esta consistencia! ¡No sé si puedan ver! ¡Pero tiene una consistencia muy como... ¡Wow! ¡I like it! ¡Sticky! ¿Qué piensas son tus áreas cansadas? ¡Pensas? ¡Ah, feo! ¡Ah! ¡Because I work out, so... ¡My tired areas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí, Brian nos va a presumir! ¡Oh, Brian! ¡Where's the bathroom? ¡It's over there! ¡Ah! ¡That's the idea! ¡Ok, so, just can't tap, 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 tap! ¡Lil bit! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡How do you do it usually? ¡No! ¡I did like la forma de las niñas! ¡Ahora Brian nos va a enseñar! ¿Qué tal tú nos muestras este... ¡Cómo hacen los niños? Just put the appropriate amount. ¡Ok! ¡Ok! ¡That! ¡Right! ¡That's bad! ¡That's bad! ¡Yeah! Es como un toqui, es un conejo. Y este es un... ¡Perfume! ¡Bunny, bunny! ¡Oh! ¡Este es un perfume en barra! ¡Oh, my God! ¡It smells like baby! ¡Mmm! ¡You use perfume! ¡Yeah! ¡I do! ¡This one! ¿Qué smell? ¿Cómo can you use spray? ¿What's the name? ¡I don't know, I forgot! ¡But I'll tell you later! ¡Yo sé que el aloe es súper bueno! ¡Un olor muy sutil! ¡Very subtle! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Smells good! ¡Yeah! ¡It's like the consistence! ¡I like chuk chuk! ¡Ok, let's try! ¡Right? ¡Ok! ¡FIRST TIME! ¡WACA! ¡FIRST TIME EVER! ¡FIRST TIME EVER! ¡Really?! ¡Yeah! ¡Not even playing?! ¡No! ¡No, not at all! ¡People think like Korean guys wear makeup! ¿Is that true? ¡Some! ¡Some! ¡But not me! ¡No! ¡You are like soap guy! ¡Just soap! ¡Just some! ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Let's say water! ¡Yeah! ¡That's it! ¡FIRST TIME! ¡OK! ¡Let's try makeup! ¡Oh, wait! ¡I'm nervous! Wait, 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 hold on! ¡Give me a second! ¡Many hours later! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Dos! ¡Dos! ¡No te va a doler! ¡No va a pasar nada! ¡No te va a doler! ¡Don't like put like that! ¡Just a little! ¡Ok! ¡Just so! ¡Nada makeup! ¡We're gonna put the makeup! ¡One, two! ¡Makeup is not gonna kill you! ¡DON'T kill me! ¡I'm shaking! ¡Saram! Si quieren que hagamos otro video donde Brian me hace el makeup a mí o yo le hago un full makeup a Brian ¡Comenten aquí abajo! Me gusta la vibra que tienes Tengo algunas vibras, ¿sabes? Es super famoso A ver, vamos a ponerte un poquito Miren, parece que viene como para pintarte las uñas Pero no, este es un blush Su cara es como que tiene super miedo Tiene como un poquito de brillo Me gusta mucho esto Este es como un mist para el cabello Para que no te huela mal ¿Te gustaría? Sí, definitivamente Como saben en estos videitos que estamos haciendo Nalu viene Nalu Santa Claus Nalu super regalona En esta oportunidad vamos a hacer un super give away Nos vamos a volar la barda Y vamos a dar 50 ¿Está bien? Primero se pueden llevar un super serum De la marca Nuly Puede, puede, puede Luego tenemos este que es de Unique Este es como un cleanser Como un peeling pero un peeling super suavecito De la marca Unique Tenemos un lip balm Wow, yo nunca he probado este lip balm ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Te necesitas un pequeño lip balm Sí, puedo un pequeño lip balm Soft, moisturizado Brian creo que como youtuber de belleza Este, continúa trabajando en Roser Shop Bueno, se puede llevar este un balm Y este balm es para restaurar Y para hacer tus labios más suavecitos Miren, aquí tenemos ya tres productos Estas son mascarillas con colágeno Para... Todos necesitamos el colágeno de... Y ácido hialurónico Se pueden llevar estas mascarillas Un tint de Etude House 50 personas se pueden llevar este paquetito Este paquetito con amor que estamos haciendo Eso es todo Para 150 personas ¡Hey Gossip! 1, 5, 0 9 dólares de crédito en la tienda Gratis Nada más para mi salam Just from a foreword Like this Like this Just in my channel Just with Nalu Just with Nalu and Roser Shop Nalu and Brian Yeah I use this so I'm not gonna give it to you guys I mean like I just use it So like just in case you guys Nuevos No se preocupe 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 Como primer paso Obviamente tienen que estar suscritos al canal Ya saben Active esa campanita de notificacion Luego ya saben Denle like al video Como segundo paso Tienen que seguirme en Instagram Estoy como Nalu Sarab Dejarme un comentario aquí abajo Porque les gustaría ganar Cuando escriban el comentario Su correito Para poder comunicarnos con los ganadores Dejanos su correo Como ultimo paso Tienen que suscribirse Al canal de Rose Room Shop Y ahí Dejen un comentario Esos serian todos los pasos Van a ser 50 ganadores Esta es la fecha Que va a estar durando el giveaway Si quieres saber exactamente Pasito por pasito Que saber y todo eso Ahora en mi cajita de descripcion Ahí va a estar pasito por pasito Todo lo que tienen que hacer Esta muy facil Sarams Yo no estoy ganando nada con eso Simplemente lo hacemos para ustedes Yo se que les encanta Y ustedes siempre me dicen Nalu por favor haz giveaways Nalu no se que No gané esta vez Para ustedes mis bebés Solamente para ustedes Vamos a dar preferencia A mis Sarams A mis Sarams De corazón Si ustedes se quieren inspirar Y tal vez hacer por ejemplo Como una fotito Un collage La creatividad Porque ustedes quieren ganar Háganlo No hay límite de comentario Quieren taggearme en Instagram Ahí no hay ningún problema Son libres de hacerlo A mi me gusta la creatividad Si quieren que Brian regrese Mis Suscribiros Mis Sarams Todos decidan si quieren O no You know Ellos son los que mandan 50 se pueden ganar este set Y 150 se pueden ganar este dinero de descuento Para comprar tu ley Si nadie te lo dijo Ay recuerda que te quiero mucho Chao Mucho chao 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 Te amo ¿También? ¿Por qué no? Te amo ya